¿Qué dice la Biblia acerca de la obra del juicio? ¿Es verdad? ¿Hemos todos de enfrentar un juicio? ¿Ese día todos los hechos secretos serán hechos públicos? Si tuvieras que confrontar el trono de Dios ahora, ¿cómo te iría? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Después de cubrir todo el panorama de la historia mundial en una profecía maravillosa, el anciano profeta Daniel repentinamente es testigo de una escena que hace erizar los cabellos. E inmediatamente notamos que solo unos pocos mortales alguna vez vieron lo que Daniel contempló. Como la visión de Isaías del trono de Dios o algunos inspirados pasajes del libro de Apocalipsis, estas figuras detrás del escenario hacen entrecortar nuestro aliento sobre los eventos de los últimos días. Y en unas pocas palabras anuncian la llegada de la hora del juicio. Aquí está lo que quiero decir. Daniel 7, 9 y 10. O sea que de acuerdo a la Biblia, en algún momento justo antes de la segunda venida de Cristo, los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios, los libros se abren y Dios comienza a revisar cada caso. Y aparentemente la hora del juicio de Dios no es un mito medieval, no. Es una realidad claramente descripta en la palabra de Dios. Leamos un poco más de la misma profecía. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bueno, a primera vista este pasaje casi suena como la segunda venida de Cristo, especialmente a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Pero al leerlo más detenidamente, es obvio que no es la segunda venida de Cristo, sino que es una descripción del cielo alistándose para el regreso de Jesús. Los libros se abren y al final del día Jesús recibe al reino que nunca pasará y ahora escucha la tercera y última descripción del juicio en el versículo 27, Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Finalmente, el reino de Dios se establece y llega el momento cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y este es el momento clímax y la lucha de los siglos llega a su fin. El carácter de Dios ha sido bendicado, la suerte de cada ser humano ha sido decidida y la era de pecado y sufrimiento termina, se acaba para siempre. La pregunta que nos persigue es esta. Mientras que millones de ángeles abren los libros del juicio, ¿qué descubren allí adentro? Y más específicamente, cuando llegan a tu nombre, ¿qué dirán esos libros? Ahora, si Dios conoce todo, ¿para qué necesita libros podrás preguntar? ¿No podría Dios decirle a los ángeles cómo son las cosas y dejarlo allí? En otras palabras, ¿no te gustaría escucharlo directamente de Dios? ¿Para qué se necesitan libros o registros en el cielo? ¿Y qué contienen? Déjame contarte una historia muy conmovedora que ilustra esta verdad que estamos presentando. En el siglo XVI, María, la reina de Escocia, creía que ella era la verdadera reina de Inglaterra. Y de acuerdo a la historia, hay alguna evidencia que sugiere que ella estaba en lo correcto. Entonces, un día, un sacerdote vino a visitarla y le trajo mensajes secretos de algunos de sus seguidores que deseaban verla en el trono. Ahora, cada uno de esos mensajes estaban escritos en código que solamente María podía leer y rápidamente se convirtieron en catalizadores de nueva esperanza. El pensar que hubiese gente que quería verle a ella en el trono le traía nuevo ánimo. Así que el sacerdote se transformó en un frecuente visitante al palacio. Y con cada visita le traía nuevos mensajes. Y él llevaba las respuestas en código de parte de la reina de Escocia. Pero al pasar el tiempo, María y sus seguidores comenzaron a trazar un plan para asesinar a la reina Elizabeth. Ahora, sería muy riesgoso planear un asesinato real sobre papel, pero las cartas estaban tan cuidadosamente codificadas que era imposible imaginarse qué decían. Así que en completa confidencia, absolutamente segura de que nadie lo sabía, María puso en papel lo que fácilmente la conduciría a la pena capital. Y como sabrás, hubiese sido un plan a toda prueba, excepto por un detalle. Resultó que el sacerdote era un agente doble que también trabajaba para el gobierno inglés. Y antes de entregar o llevar una carta de María, siempre daba una copia a los oficiales. Así que fue asunto de tiempo, hasta que los criptógrafos de la reina rompieron el código y repentinamente, toda correspondencia privada de María llegó a ser de dominio público. María no sabía que todos estaban leyendo sus cartas. Así que ella continuó condenándose a sí misma, carta tras carta, palabra tras palabra. Hasta que el gobierno tuvo suficientes evidencias para juzgar a María por crímenes en contra de la corona. Y cuando María finalmente fue a la corte, no tenía la menor preocupación, porque todavía estaba convencida de que nadie sabía nada. La única evidencia que existía estaba escrita en un código secreto. Así que fue el juicio con total confianza de que nada iba a ocurrir. Ahora, oprimamos el botón de pausa por un minuto y déjame hacerte una pregunta importante. Cuando los ángeles del cielo abran los libros y miren tu nombre, ¿qué encontrarán? ¿Qué dirán las evidencias? ¿Revelarán una vida vivida para Dios? ¿O dirán la historia de tus propias ambiciones y deseos? ¿Serás llamado a comparecer como acusado? De hecho, la Biblia lo dice claramente en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay duda. Tu nombre y el mío aparecerán en el juicio. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y de acuerdo a la Biblia, tú tienes una cita en la corte del cielo. Ya está registrada. Y cuando el ángel llega a la página donde aparece tu nombre, ¿qué es lo que encontrará? Algunas personas viven la vida como si Dios nunca las notara. Y aún así esperan deslizarse al reino de los cielos a último momento. No, amigos, no será así. Pero imagínate la sorpresa de María cuando la corte repentinamente sacó a luz todas sus cartas secretas traducidas en claro inglés. Y las leyeron en voz alta para que todos escucharan. La evidencia era tan contundente que María no tenía posibilidades de escape. Y la arrastraron para ejecutarla. Ahora imagina nuestra sorpresa en el juicio del cielo cuando encontremos que Dios ha anotado todo. ¿Ha escuchado las cosas que dices acerca de tu jefe? ¿Ha anotado cuando tú permites esas pequeñas indiscreciones morales? ¿Ha escuchado cada palabra que has gritado a tus hijos o a tu esposo? ¿O también las oraciones que le baste por otros y las palabras de bondad pronunciadas? Escucha lo que Jesús dice en San Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Hace décadas atrás, cuando los videos y la televisión casi no se conocían, apareció la historia en un periódico de una capital latinoamericana. Un señor entró a una sala de cine y le preguntó al que vendía boletos, ¿ha visto usted una pareja que entró a este lugar? Y le describió las características. El taquillero respondió, señor, hay muchas parejas que entran a este lugar para ver películas. Lo siento, no puedo ayudarle. Bueno, dijo el señor, es que mi esposa me anda engañando con otro y tengo evidencia que ha venido con su amante al cine esta tarde. Y aquí traigo una pistola para matarlos. Y entró el teatro ofuscado y el taquillero se asustó. Tomó el micrófono y anunció a los que estaban mirando la película en la oscuridad, si hay alguien con la mujer de otro, por favor salga rápido por la puerta de emergencia detrás de la pantalla, porque alguien entró con una pistola para matarlo. Y en ese momento fue el desparramo, más de 20 parejas salieron despavoridas del teatro. Amigo, amiga, puede resultar risueño, pero ¿sabes qué? De acuerdo a la Biblia, todo lo que has hecho y has dicho llega a ser de dominio público. Lo que Jesús señala es muy claro, no hay secretos en el cielo. Lo que hiciste, pensaste o dijiste, Dios lo sabe todo. Eclesiastes 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sabiendo que todo va a ser descubierto, pues hagamos el inventario. ¿Hay algo que ocurrió en las últimas 24 horas que no quisieras que todo el mundo sepa? ¿Qué acerca de la última semana o el último mes? ¿Y cuando los ángeles lean la descripción de tu vida y pinten el cuadro completo de lo que eres, sonará como alguien que pertenece al cielo? Yo personalmente no tengo posibilidad. Puedo ser predicador, pero la Biblia es clara que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo me sonrojo al pensar en el hecho de que los ángeles tienen acceso a mis archivos. Porque mejor que cualquiera, yo sé que hay allí. Sé lo que hay allí. Así que básicamente es un caso sin esperanza. Hay tanta evidencia en contra de mí que no tengo la posibilidad de llegar al cielo a menos que encuentre un buen abogado. Así que escucha lo que dice la Biblia en 1 Juan 2, versículo 1. Sí, la Biblia dice que Jesús es un abogado defensor. La Biblia dice que el Hijo del Hombre está allí para representarte. Está allí como un miembro de la raza humana. Él comprende lo que significa vivir en este planeta. Pero al mismo tiempo, Él es totalmente Dios y nunca pecado. Así que Él es el abogado perfecto para el ser humano pecador. Escucha lo que la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tu nombre en el libro de la vida es tu admisión a la presencia de Dios. Y esto quiere decir que entiendes lo que Jesús hizo por ti y aceptas su muerte en tu lugar. Y cuando con humildad confiesas tus pecados y pides perdón y te apartas, la única cosa que el cielo ve al lado de tu nombre es la palabra perdonado. Y en lugar de una lista larga de errores, los ángeles no ven otra cosa sino la perfecta vida de Jesús como tu sustituto. Él te da su vida como regalo. Bueno, mi autora favorita, Elena de White, escribió así, Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Esto está en el libro de Cedado a Todas las Gentes, páginas 16 y 17. Es una transacción increíble, amigo y amiga. Como ves, el pasaje de Daniel ya no parece tan atemorizante. Si lo lees cuidadosamente, el enfoque no es en ti o en los ángeles, el enfoque es en Jesús. Él es quien está en el centro del juicio. Y la Biblia dice que Él recibe un reino que Él está dispuesto a compartir contigo. Escucha lo que la Biblia dice en Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Imagínalo. Todo el propósito del juicio es darte un reino que pertenece a Dios, declararte heredero. Es para clarificar las acusaciones en tu contra y declararte digno heredero del reino de los cielos. Pero hay una pregunta más. ¿Por qué necesita Dios esos libros? Los libros en el juicio no son para Dios. Son para los habitantes del universo. Y cuando el juicio comienza, la Biblia dice que hay millones reunidos alrededor del trono. Y aquellos ángeles que estuvieron originalmente cuando Lucifer desafió el gobierno de Dios, que de acuerdo a Apocalipsis 12 son una tercera parte de los ángeles del cielo, finalmente podrán comprobar que Dios es justicia y Dios es amor. Si Dios expulsó a millones de ángeles del cielo porque pecaron, ¿cómo podrá llevar a millones de pecadores al cielo? Es una buena pregunta. Y si lo piensas, es uno de los mayores asuntos que los ángeles necesitan resolver acerca del carácter de Dios. Porque las mentiras de los ángeles caídos se han esparcido por el universo por miles de años. Y en la hora del juicio, Dios abre los libros para demostrar que no tiene nada que esconder. Y al cerrarse la historia, Él saca los libros y dice a los ángeles que decidan si el Estado diciendo la verdad o no. Él es un Dios de amor, puede ser confiado, cuando hace una decisión es siempre la mejor decisión y la lista continúa. Dios simplemente abre los libros e invita a los ángeles a verlos por sí mismos. Y sabes, en realidad nosotros vamos a hacer lo mismo. Porque en Apocalipsis 20 se nos dice que cuando tú y yo lleguemos al cielo, Dios abrirá los libros ante nosotros. Si hay alguien que amas y que no está allí, Dios te mostrará exactamente por qué. Él abrirá los libros y te mostrará cómo hizo todo lo posible para salvar a tu amigo. O tal vez te sorprenderás que esté allí alguien que tú pensabas que no llegaría. Y tú podrás leer acerca de aquel momento cuando con corazón quebrantado le pidió a Jesús que lo perdone y lo reclamó como su representante en el juicio. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, es casi como si Dios mismo se pusiera a prueba en el juicio. Es como que si Dios invitara a todo el universo a examinar su carácter bajo un microscopio para que decida si Él es o no todo lo que pretende ser. Y hay algo más que yo sé. Dios va a pasar el examen con honores. Porque por sobre todas las cosas, la cruz de Cristo finalmente demuestra que Él realmente es un Dios de amor. La pregunta que tengo para ti hoy es esta. Cuando los ángeles se reúnan alrededor del trono de Dios y los libros del juicio se abran, ¿pasarás con honores? La Biblia dice en Apocalipsis que justo antes del regreso de Jesús, un urgente mensaje va a todo el mundo y de alguna manera se anuncia que la hora del juicio ha comenzado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Estás listo? ¿Lista? Una prominente mujer de negocios se encontró en serios problemas legales. Sus amigos la animaron a que buscase un buen abogado. Pero la orgullosa mujer no quería un abogado. ¿Para qué necesito uno? Soy suficientemente inteligente para atender mi propio caso. Pero cuando la fecha de la corte se acercaba y ella comenzó a revisar los hechos del caso, se dio cuenta de la profundidad del problema. Así que fue a la oficina de un famoso abogado y trató de contratarlo. Escuche, estoy en problemas y necesito de su ayuda. Yo me iba a defender sola, pero comienzo a darme cuenta que no es una buena idea, así que estoy aquí para contratar sus servicios. Dios, sabe, respondió el abogado, yo creo que podría haber ganado su caso si fuese su abogado. Desafortunadamente, no puedo hacerlo. Justamente esta mañana fui nombrado para ser el juez de su caso. No puedo representarla. Si usted hubiese venido a verme ayer, las cosas hubiesen sido diferentes. Sí, amigo y amiga, si solamente hubiese venido ayer. Déjame preguntarte, ¿hay alguna razón válida para no venir hoy a Jesús? Eventualmente descubrirás que será demasiado tarde y aquel que desea desesperadamente representarte serás tu juez. Y qué vergüenza cuando el perdón está disponible ahora. ¿Qué es lo que te detiene? Al mirar el registro de tu vida, ¿te das cuenta de que realmente necesitas lo que necesitas a Jesús ahora? ¿No quisieras tener la seguridad hoy que cuando los ángeles hablan los libros en el juicio, que no encontrarán nada al lado de tu nombre excepto la justicia que Cristo te dio como un regalo? Esa es una posibilidad muy real. La mano de Cristo se extiende hoy hacia ti, para ofrecerte completo perdón. Él anhela representarte en la corte celestial. A veces la sola palabra juicio nos atemoriza, pero no tenemos nada que temer, pues la Biblia dice claramente que el juicio es hecho a favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente, sí. Tú y yo, por ser pecadores, merecemos la muerte eterna. El solo hecho de haber nacido en este mundo ya nos condena para morir para siempre. O sea que nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Pero Jesús no nos deja allí. Dice, hijo, hija, yo morí en la cruz la muerte eterna que te correspondía a ti. Tú no necesitas morir. Todo lo que tienes que hacer es aceptar por fe lo que hice por ti en el Calvario y lo que estoy haciendo por ti en el Santuario Celestial hoy. Te invito a demostrar públicamente que aceptas lo que hice por ti. Te invito a pasar por la experiencia de la cruz. ¿Y cuál es la experiencia de la cruz? Es el santo bautismo que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y entonces dice, ¿es cierto que naciste para morir para siempre? Pero ahora te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Si tú que comprendes estas cosas no has sido bautizado o bautizada todavía, debo decirte, estás en terreno muy peligroso. Estás condenado. El diablo puede hacer contigo lo que quiera en cualquier momento. Debes cambiar de dueño y demostrarlo públicamente. Estar con Jesús y pertenecerle es estar en buenas manos, en las más seguras del universo. Así que acéptalo como tu Salvador y tu abogado. Él no ha perdido ningún caso y quiere representarte para que vivas para siempre. ¿Quieres aceptarlo como tu abogado, tu Salvador, tu amigo, mientras oramos? Acompáñame en oración. Padre celestial, más que cualquier cosa, queremos heredar el reino con Jesús. Reconocemos que lo necesitamos. Creemos que Él confesará nuestro nombre delante de los ángeles y delante de su Padre. Anhelamos verle venir en gloria para que al final podamos estar seguros en el reino celestial. Ven pronto, Señor Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Dios desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Gracias.